¿Qué es la situación de las instituciones que han seguido manteniendo el funcionamiento del Gobierno de España? Un alivio para toda la sociedad, este desbloqueo que viene fruto de la conformación de este Gobierno. Y además, si me permiten, quiero decir que es una oportunidad. Es una oportunidad histórica. Nunca antes se había tenido un Gobierno de coalición en España. Es una oportunidad, por tanto, también para La Rioja. Es como si la historia quisiera poner determinadas coincidencias en La Rioja y en España. Nosotros hemos comenzado una buena andadura, una firme andadura en un Gobierno de coalición. Y en España se prevé también una firme andadura en un Gobierno de coalición. Está claro que no a todos, bueno, normalmente no nos gusta compartir el poder, que es mucho más sencillo tener el poder al 100%. Pero son tiempos nuevos, tiempos de pluralidad política, tiempos de diálogo. Y tenemos que aprovecharnos de esta situación y tenemos que darles el valor. Por lo tanto, vale ya de pesimismo, de inseguridad y pongámonos en marcha con el nuevo Gobierno. Hay una sensación de esperanza de que todos los proyectos, no solo las peticiones, sino también los proyectos que queremos llevar a cabo desde el Gobierno de La Rioja, ya con este Gobierno de España se pongan en marcha. Afortunadamente, repiten ministras y ministros con los que tenemos ya trato, tenemos confianza. Y yo, particularmente, gracias también a la relación humana de la Ejecutiva Federal, etcétera, son personas muy cercanas que escuchan y que, por supuesto, son conocedoras de los proyectos que tenemos en La Rioja para desarrollar en los años venideros y de los problemas que podemos ir solucionando poco a poco. Por lo tanto, doy la bienvenida a este Gobierno solvente, profesional y con ganas de trabajar, con gran experiencia además. Y digo que son tiempos de hacer política, de dialogar. Son tiempos en los que ya todo el mundo tiene que coger sus posiciones y dejarse ya de críticas, si me permiten, histéricas y críticas radicales. Vamos a ponernos todos a trabajar para un proyecto común. La Rioja yo me voy a encargar y, por supuesto, el Gobierno de España va a ser leal a este Gobierno, como debe ser. Y le pido al resto de comunidades autónomas que sean leales al Gobierno y que dejen esa especie de truco malo de enfrentar a territorios para beneficio político. Ese tiempo hay que dejarlo a un lado. Yo, de hecho, quiero proponerle al Gobierno, al presidente Sánchez, que ponga en marcha esos mecanismos que tenemos tan interesantes de multilateralidad, es decir, de reuniones multilaterales entre distintas comunidades autónomas, entre las distintas comunidades autónomas en sectores concretos, en salud, en educación, que se pongan en marcha. Que es interesante pasar al diálogo entre comunidades por un proyecto de España común más que al enfrentamiento. Por lo tanto, a los que quieren enfrentamiento, yo les diría que ya, bueno, que se vayan relajando y que nos pongamos a trabajar. Porque si el Gobierno fracasa, perdemos todos. El Gobierno no puede fracasar. La comunidad autónoma de La Rioja, conmigo a la cabeza, pero también con todo el Gobierno, va a ser muy reivindicativa. Lo he dicho en más ocasiones, pero bueno, los que me conocen así, incluso ministros y ministras, ya saben que la reivindicación va a ser una constante. ¿Por qué? Pues porque creo que tenemos mucho que hacer, que tenemos mucho que no se ha hecho y que es un buen momento para aprovechar. O sea, los ejes del Gobierno de España, afortunadamente, van en la línea de nuestros ejes de Gobierno. Tienen que ver con la financiación local. Esa financiación justa, que afortunadamente nosotros ahora estamos, como comunidad autónoma, en una buena posición. Lucharemos por mantener esa posición. Y también por considerar que las comunidades autónomas que trabajan en una presión fiscal justa y equilibrada, sean también recompensadas. No se puede bajar la presión fiscal por parte de una comunidad y a la vez pedirle dinero al Gobierno de España. Hay que buscar los equilibrios adecuados. Todos tenemos que esforzarnos. Por lo tanto, la financiación local no, la financiación autonómica. Todas las comunidades autónomas estamos esperando a este Gobierno para que se ponga en marcha la financiación autonómica. Las infraestructuras para La Rioja han sido claves y, afortunadamente, este Gobierno, que ya ha pasado, nos ha dado un primer paso para que las infraestructuras sean, por fin, algo en marcha en La Rioja, que se tenían abandonadas. Es el plan de localización industrial preferente al que queremos llevar el desarrollo del artículo 46, tantas veces dicho, y que también son conscientes. Tenemos los proyectos de sostenibilidad, la igualdad, que sea transversal a todo el Gobierno, digitalización, sagasta, etc. Bueno, yo quiero dar también la bienvenida a este ministro riojano. Tenemos, por lo menos, un ministro riojano y eso es algo que nos parece interesante. Hay mucha tarea que hacer y nosotros ya hemos solicitado una reunión con el presidente Pedro Sánchez. Ya se ha solicitado formalmente y estamos a la espera. Lógicamente, hoy es el primer Consejo de Gobierno. Por cierto, en martes, nosotros los pusimos en martes para que no coincidiera con los viernes y ahora no sé si al final terminará coincidiendo martes y martes, pero bueno, no importa. Tenemos ya la cita solicitada formalmente y con los ministerios con los que ya he estado también he solicitado reuniones. Tanto el de sostenibilidad, hay muchos proyectos que llevar a cabo con ayudas europeas que tienen que ver con las energías renovables. Ya tenemos acordada una cita para llevar proyectos que creemos que van a ser muy interesantes. Con la ministra de Hacienda tenemos pendiente cuestiones de mucho peso para La Rioja y desde luego con el ministro de Fomento, antiguamente Fomento, con el ministro Ábalos. Todo esto iremos poco a poco llevándolo, pero sin pausa. Y bueno, nada más. Estamos bien contentos, ilusionados y esperanzados porque creemos que va a ser una buena oportunidad para La Rioja.